¡Hey! 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 ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si te llevo dentro de mi corazón ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si te llevo dentro de mi corazón ¡Alianza! ¡Yo te quiero!